y bueno mi gente la doble jay ya saben a dónde va a ver héctor muestras el aire qué tal mi raza te saluda jonathan el mero macizo hoy les voy a enseñar cómo hacer una doble jay de metal así que sin más preámbulo vamos allá pesca antes que nada vamos a cortar la tira de 13 una tira de 13 de metal en la tira de 13 de metal le hacemos 4.5 a 7.5 4.5 a 7.5 incluso para que lo esté primero también ok a la primera marca que hicimos vamos ya tenemos al primero vez primero vez lo sacamos lo sacamos metemos todo sacamos 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 volvemos a sacar ya estamos haciendo la primer parte cerramos hasta ahi hicimos una parte volvemos a meter en la segunda barca cerramos, doblamos volvemos a meter tres cuartos cerramos ya vamos dando tres fórmones y vamos a cerrar vamos a cerrar cerramos y aqui quedo nuestra J de metal esto lo dicen en J channel de metal porque aqui va puesto el sofro y bueno mi gente la doble J ya saben a donde va a ver Hector muestras y la doble J explicamos para el público que la doble J le botemos el coffee, coffee y con ellos de la doble J y esta doble J no funciona el trabajo estamos center o no estamos bueno mi raza y eso fue todo sobre la J de metal para mas información suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal y y y y y y